La selva lacandona, la gran selva maya, es la reserva con más flora y fauna en México. Esta joya de la multidiversidad abarca actualmente el 0.2% del territorio nacional, pero tiene concentrados más del 60% de las especies. Y la situación de la selva es crítica, es muy crítica. Desde los años 70, la selva ha sufrido una reducción del 70%. ¡70! Esto significa que hace apenas 100 años existían en México 11 millones de hectáreas que se repartían en los estados de Tabasco, Veracruz y Chiapas de selva tropical. Ahora quedan solo 300 mil y el número cae vertiginosamente todos los días. La lacandona es la responsable directa del 30% del agua potable del país, el 40% de todas las aves y en tan solo un 0.2% del territorio nacional. Nuestra vida como seres humanos está ligada a la vida de estos árboles, de estas aves, de todo lo que aquí habita. ¡Gracias!